conmovió conmovió la noticia que se conoció el sábado, sábado en la mañana, sábado en el mediodía, de que había muerto por coronavirus, un senador, un senador de Morena, Joel Molina, y había participado en las sesiones del que fueron miércoles y jueves. Miércoles y jueves, efectivamente. Bueno, martes, miércoles. Que se vieron, o que se intentaban dar ahí en las instalaciones habituales del Senado, reformas urgentes, que se pasaron a un espacio mucho más chico, que es la tradicional de Jicoténcatl, en el Centro Histórico, y bueno, pues muchas diferencias que se han hecho, ¿No? Que si lo atendieron en el en el Issste, y que los otros senadores, por ejemplo, Néstora Salgado, hasta la habían asesorado y la habían apoyado desde la Secretaría de Marina para mandarla a un hospital, al hospital de la Marina, en fin, que había habido diferencias notorias en el trato del senador, quizá por decisión personal, quizá por decisión de su propia familia, y también salen una serie de documentos donde se le pide, por ejemplo, por parte de los los integrantes de la mesa directiva, de los grupos parlamentarios, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, curiosamente, fíjate, la senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, que también informa que da COVID, positivo por COVID el fin de semana, le piden al presidente del Senado, pues que específicamente pida información al gobierno federal, si es conveniente, dice, existen condiciones sanitarias adecuadas para reunirnos sin poner en riesgo la salud de la vida de las y los integrantes del Senado, y el personal que elabora, esto con fecha veinte de octubre, rumbo a la sesión que tú mencionas, la de los fideicomisos. Entonces, mandan también al doctor López-Gatell, precisamente, pues, información solicitando esto, y le envían las fotografías de cuáles son los espacios para poder convivir, responde el mismo veinte de octubre al presidente de la mesa directiva, específicamente, el doctor José Luis Alomía, que ya sabemos que es el director de epidemiología, posterior a la evaluación y correspondiente a su solicitud, en donde además describe las medidas adoptarse para la actividad correspondiente y en base al alineamiento emitido por esta Secretaría de Salud Federal sobre el uso adecuado de espacios públicos cerrados, esta dirección general de epidemiología considera que el protocolo realizado para la sesión comentada, pues, cumple con las medidas preventivas y necesarias para la prevención de contagios de enfermedades respiratorias, como puede ser el COVID-19 de la influenza, y pues con base en esto sustentaron, Ciro, pues que se puede llevar a cabo la sesión. Se llevó a cabo la sesión cuando menos estaba contagiado un senador. Por lo menos. El fin de semana se conoció de otros de otros casos y tú fuiste muy muy duro el fin semana, Manuel Añorbe, senador del PRI, ¿Cómo estás, Manuel? Gusto en saludarte. Ciro, me da mucho gusto saludarte también aquí. Muy duro con esta con esta situación. Buen día. Buen día, Manuel Añorbe. Sí, Ciro, fui muy puntual porque se convirtió esa sesión del martes en la noche a la madrugada del miércoles en un foco de infección. O sea, no es posible que López-Gatell haya autorizado y su equipo de trabajo pues a una sesión donde sabemos el espacio que íbamos a a ocupar. No hay sana distancia, es una una casona donde fue el Senado de la República, que ustedes conocen muy bien, obviamente con unas condiciones de salud distintas a las que estamos viviendo en nuestro país. Y López-Gatell, ¿Qué fue lo que recibió? Porque creo que Manuel describió perfectamente bien esa solicitud, exigencia que hizo el bloque de oposición de contención para que no no se sesionara y no se convirtiera en lo que se convirtió un poco de infección donde desgraciadamente pues ya hay senadoras y senadores este contagiados y todo lo que ustedes han descrito. Pues López-Gatell hablaron del gobierno federal, que quiero tenemos que sacar los fideicomisos, acomódate, este da la autorización, además ni siquiera el semáforo que estamos viviendo en la Ciudad de México permitía una una sesión de ciento veintiocho senadores, pero no hay que hablar solo de los senadores, mi estimado Ciro, tenemos que hablar de todo lo que representa el resguardo, servicios parlamentarios, por supuesto los auxiliares, todo lo que lo que conlleva una sesión, y bueno, la prisa era extinguir los ciento nueve fideicomisos y el aval de López-Gatell que permitió que hoy por hoy exista una zozobra con muchos trabajadores, no solo senadores, del término de haberse contagiado a partir de esa sesión, desgraciadamente, pues Vero, Verónica, DMC, ya lo dio a conocer, en fin, hay hay tras bambalina, si lo tengo que decirlo, muchísimos auxiliares de todos los grupos parlamentarios, que pues uno lo sabe por los secretarios, por las secretarias, por los colaboradores, jóvenes, que tienen ya problemas y han salido positivos de COVID, y con todo respeto, López-Gatell, y lo sigo insistiendo, y lo voy a seguir diciendo, porque las cosas como son, López-Gatell tiene una gran responsabilidad de científicos, se convirtió en político, y la llamada, la 4T, urge sacar fideicomisos, da la autorización, sabemos cómo son esas cosas, Ciro, y ahí están las consecuencias. López-Gatell tiene una gran responsabilidad en qué, Manuel? En la autorización, por supuesto, Ciro. De la sesión, de la sesión del martes del miércoles. No, porque además, Ciro, ustedes que son formadores de la comunicación en este país, déjame decirte que ya para cuando se sesiona en Jico, pues solamente estaban afuera de la sede del Senado de la República y en Reforma, solo los que habían dormido en la noche. Para entrar a Jico, se hizo una valla, bueno, policiaca, etcétera, todo mundo pudo pasar, cosa que se pudo haber hecho también en la sede normal del Senado de la República, que es mucho más abierta, y bueno, finalmente se aferraron en tener una decisión política para sacar un tema de fideicomisos político, hicieron a un lado el tema de la salud, y López-Gatell se prestó a eso, porque si él fuera responsable y acatara las mismas normas que él mismo ha señalado públicamente, pues obviamente no lo hubiera permitido, y no hubiera pasado nada si la sesión se hubiera hecho en la sede del Senado, pues el miércoles o el jueves, nada más que había prisa, y esa prisa hoy tiene consecuencias, y y Jico Tencal, la sede anterior de la República, se convirtió en un foco de infección, y López-Gatell lo lo autorizó. Ahí está lo que dijo Manuel, lo que fue muy puntual. Sí, sí, sí. Y ahí están las consecuencias, mi estimado Ciro. Ahora ayer la Junta de Coordinación Política acuerda sesionar miércoles y jueves, de ser necesario el viernes, para conocer los resultados de las pruebas PCR que se practicarán de manera general a los legisladores. Para poder entrar a sesionar, les van a tener que hacer pruebas PCR, ¿cada cuándo? Sí. Sí, tienes razón, mira, este fue un acuerdo, lunes y martes, no solamente a senadores, sino trabajadores en lo general, pero yo lo que, yo, mi reflexión es muy simple, Ciro, y claro, se va a sesionar ya la ley de ingresos que termina el treinta y uno de este mes como plazo fatal, miércoles, jueves, hasta el viernes, si es necesario, el sábado, pero déjame decirte, Ciro, el tema es, como dice el dicho popular, ya muertos niños, hay que tapar el pozo, no abogados niños, hay que tapar el pozo, o sea, se le dijo al grupo mayoritario, se le dijo a la mesa directiva, porque al final de cuentas, ellos son los responsables de que había que tomar medidas más drásticas, y el tema del COVID no es un tema menor, y no solo es senadores, se manejan, hay dos mil quinientas gentes en el Senado de la República que se mueven cuando hay una sesión, esto debería haberse hecho desde la semana pasada, pero la prisa de extinguir los fideicomisos, si lo digo, con puntualidad, y la línea política de la 4T, pues provocó que Kiko y el Senado se convirtieran en un foco de infección, Dios quiera, que ya pare de quienes están siendo afectados, porque te recuerdo, Ciro, que mañana martes se cumplen los siete días protocolarios, donde quien puede estar afectado, empieza a manifestar síntomas, pero pues vuelvo al origen de hacer política de López-Gatell y sus incongruencias, que esto usted lo ha señalado de manera permanente, de que sesenta mil muertos serían una catástrofe en México, y desgraciadamente vamos a llegar a noventa mil, y López-Gatell se prestó a esa interpretación, orientación, definición política, de extinguir los cientos de fideicomisos, que se pudo haber debatido otro día sin ningún problema, y al final de cuentas, ahí está el foco. Y pido a Dios, de veras, que todo mundo, pues salga, salga negativo. Mira las contradicciones, Manuel, lo que decía sobre las pruebas, que en agosto, López-Gatell. Sí, hace una declaración precisamente López-Gatell, el veintisiete de agosto, apenas. Veintisiete de agosto, dos meses. Agosto, septiembre, octubre, sí, perdón, dos meses. Y dice, pruebas, pruebas generales para para unas personas en las empresas, no tiene justificación científica alguna que le pidan a trabajadoras y trabajadores una prueba de covid o prueba de anticuerpos como una especie de garantía de que pueden retomar de manera segura sus centros de trabajo, senador. A ver, esas son las incongruencias de de López-Gatell, no dijo que el seis de mayo solamente iba a haber seis mil fallecimientos, no dijo que el veinticinco de junio iba a bajar la pandemia al noventa y cinco por ciento, no dijo en marzo que los cubrebocas para quedar bien con el ejecutivo, no, este, era necesario, no, este, dijo, vuelvo a repetirlo con toda la intención que si había sesenta mil fallecimientos iba a haber una catástrofe. Sí, sí, sí. Y ahí están las incongruencias autorizando sesiones en la senadora. Pues a ver. Que se convirtieron en foco de infección. Ojalá. 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 Estas noticias de nuestros compañeros senadores y colaboradores, porque aquí al final de cuentas, pues es la salud de todos. Sí, son todos. Pues ojalá. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.